Mi nombre es Luis Arturo Pedraza, tengo 26 años, soy venezolano y bueno, realicé el Máster en el MBA, el Máster en Business Administration en EUDE. Primero que nada me abierto la mente de manera profesional en el tema de negocios, que era una parte que no venía, si se quiere, con mucha experiencia de lo que ya yo había ido trabajando. Me ha dado herramientas para desempeñarme acá en España y también a nivel mundial porque muchas de las cosas que me impartieron fueron globales, las cuales puedo utilizar o puedo aplicar en cualquier sector o inclusive país en el que me encuentre. Tuve aproximadamente 8 meses trabajando en una empresa que se llama 2U Technologies acá en Madrid, en el área administrativa. Obviamente esto me ayudó muchísimo a conocer un poco cómo es el ámbito laboral acá en España y principalmente en Madrid, trabajar con personal, con jefes españoles, con compañeros de trabajo también de todas nacionalidades y bueno, como estuve en el área administrativa, pude, si se quiere, ampliar un poco más mi conocimiento de cómo se manejaban las partes administrativas, contables y todo esto acá en España. Al momento de emprender han sido muchísimas las oportunidades, las herramientas que me ha dado EUDE a nivel legal, de emprender en sí, de herramientas a aplicar en el día a día de cualquier empresa, al igual que mucho conocimiento a nivel español que a lo mejor yo como extranjero, como venezolano no conocía y que me ha ayudado muchísimo para poder emprender. Bueno, me ha gustado muchísimo la experiencia en EUDE, en el sentido de que primero que nada por la multiculturalidad que encontré, tuve compañeros de todas partes del mundo y profesores españoles, lo cual me ayudó a hacer una mezcla, creo yo que genial, perfecta, para lo que ahora me encuentro realizando, ya que eso abrió mi mente de una forma impresionante. Decidí iniciar con Granola luego de, ya de varios meses de estar trabajando acá en la parte administrativa de la empresa que les comenté. Mi emprendimiento acá en Granola ha sido con una panadería, la cual puedes encontrar productos gourmets, como por ejemplo, licores artesanales, mermeladas artesanales, una panadería, una bollería de muy buena calidad. Adicionalmente a esto, hemos querido combinarla con un coffee shop, en el sentido de que puedas venir a sentarte con tu ordenador, venir a estudiar, venir a leer aquí un buen libro. Yo recomendaría EUDE Business School, por ejemplo, en mi caso, en el MBA, para el Master in Business, por el hecho de que los profesores nos aportaron muchísimo, son profesores que se encuentran ahora mismo activos, los cuales te hablan del día a día de una empresa y del día a día de un negocio que se está desarrollando actualmente. O sea, que no están desfasados con el tiempo y que son herramientas que te van a ayudar para totalmente poder emprender algún negocio o alguna actividad que tú quieras a muy corto plazo, ya que estamos hablando de temas actuales y de temas que de verdad van a ser útiles para ti.